Hoy en Hola Pérdidas, presentamos series japonesas, o como le conocen en Japón, series. La televisión americana fue un parteaguas en la cultura occidental. Series como Game of Thrones, Twilight Zone, Breaking Bad, Star Trek, Friends, entre otras, nos mantuvieron al borde del asiento por cientos de horas. Sin embargo, la televisión japonesa aprendió de los errores de los americanos y decidió ofrecer series con un guión impecable y tramas que te harán ver de golpe todos los episodios. Y empezamos con Liar Game, una serie de 11 episodios contando su episodio final que dura 3 horas, pero que no se siente debido a lo adictivo que es la trama y que va más o menos así. Una mujer muy noble e ingenua recibe un paquete con millones de yenes, invitándola a jugar un juego llamado Liar Game, donde los participantes tienen que mentir y engañar a los demás jugadores para quedarse con el dinero que han recibido, mientras que los perdedores tendrán que devolver el doble de esa cantidad. Para lograrlo, nuestra protagonista le pedirá ayuda a un amigo que ha sido acusado de estafa y así poder sobrevivir en el juego. La serie fue tan popular que acabó teniendo una segunda temporada y dos películas. Continuamos con The Queen's Classroom, la cual va acerca de una maestra de sexto de primaria que siempre va vestida de negro y se refiere a sí misma como la maestra del infierno. Durante la serie, los mejores alumnos tendrán privilegios sobre los demás, mientras que las puntuaciones más bajas recibirán terribles castigos. Una alumna llamada Katsumi Kanda comprende rápidamente cómo funciona e intenta descifrar a esta profesora, mientras sobrevive a sus extraños métodos de enseñanza. The Queen's Classroom explica excelentemente cómo funciona la sociedad japonesa, pero si buscan algo completamente diferente a lo que conocemos, Tiger and Dragon sin duda es una clara muestra del ingenio japonés. Esta serie está centrada en el rakugo, un estilo tradicional de comedia japonesa que existe desde hace más de 400 años. En la serie, Toraji es un criminal que acude a un show de rakugo para recaudar sus cuentas y ahí conoce a un actor llamado Ryuji, quien quiere dejar ese mundo para convertirse en un actor más respetado. Por desgracia, este par conoce a Megumi y los problemas se saldrán de control. Por cierto, el festival de cine japonés en línea ya está en sus últimas semanas y tiene dos excelentes series altamente recomendadas por sus amigos de Cineerds. Una de ellas es Downtown Rocket, serie basada en el libro de Ikedo Jun. En esta, Sukuda entra a trabajar a una fábrica de cohetes y se encuentra en medio de una serie de decisiones de las que dependerá el éxito o la bancarrota de la empresa. Por un lado, el costo del desarrollo del motor del cohete es demasiado caro. Por otro lado, ningún banco quiere financiarlos, por lo que su competencia quiere aprovecharse de esto y comprar la patente. Sin embargo, la pasión de sus empleados harán que busquen otras maneras de poder salir adelante sin tener que vender sus sueños de fabricarlos. Downtown Rocket no solo es una historia interesante, también lo es una narrativa donde la trama se divide en dos, el problema de la empresa, así como la historia de sus empleados. Otra serie disponible en el Festival de Cine Japonés completamente gratis es Rikuo, protagonizada por el maravilloso Yakusho Koji, a quien recientemente vimos estelarizar Perfect Days. En Rikuo, un director de una empresa dedicada a fabricar calcetines estilo Tabi, los cuales fueron muy populares en Japón por mucho tiempo, ve con desesperación que su empresa comienza a decaer, por lo que decide crear unos nuevos zapatos para correr, sin saber que su vida se cruzará con un corredor de pista en crisis debido a una lesión. Si lo tuyo son las series de superación personal, esta sin duda te mantendrá al borde de la lágrima durante sus 10 episodios. Sí amigos, es de llorar, pero de llorar bonito, como si Victoria Rufo tuviera motivos reales para llorar. Y bien, estas son nuestras recomendaciones por el momento. Platícanos qué serie japonesa nos recomiendas. Mientras tanto, los invitamos a que se suscriban al canal, denle like al video, compártanlo, déjenos sus comentarios, despídense bien y nos vemos pronto en otro episodio de Hola Pérdidas de Cinerds. Muchas gracias.